El acta de la sesión número 70 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Gracias. El acta de la sesión número 71 queda a disposición de la señora y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor Presidente, se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, una nota del señor Pablo Aranda, asesor legislativo del gabinete del ministro de Obras Públicas, por medio de la cual agradece y excusa la participación del señor ministro en la sesión del día de hoy debido a compromisos impostergables. Informa que en su representación asistirá el señor Walter Bruni, director nacional de Vialidad. En segundo lugar, una nota de la secretaria de la Dirección de Obras Portuarias, mediante la cual comunica que lamentablemente la señora Antonia Bordas Cudú no podrá asistir a la sesión del día de hoy por compromisos adquiridos con la anterioridad. Y en su representación asistirá el director de Obras Portuarias, su probante, el señor Ariel Grandón Alvial. En tercer lugar, una nota del jefe de gabinete del subsecretario de Pesca, mediante la cual informa que lamentablemente no podrá asistir a la sesión del día de hoy debido a encontrarse en este terreno. Asimismo, señor Presidente, hace un par de minutos atrás se ha recibido un correo electrónico del alcalde de la comuna de Lago Verde, señor Nelson Opaso, quien consulta acerca de la posibilidad de exponer ante la comisión a la sesión del día miércoles 23 de agosto. El alcalde manifiesta que sería de vital importancia poder compartir con la comisión las actuales condiciones y necesidades de la comuna de Lago Verde y las modificaciones legislativas que se hacen imprescindibles para garantizar una eficaz acción municipal y del Estado en la comuna. Terminada, lector, la cuenta, señor Presidente. Señor Secretario, miércoles 23, ¿no? Sí, por lo menos. Bien, ¿estaríamos de acuerdo en que entre los subrogantes y el subsecretario, antes de dar la palabra? En el punto 3, ¿era el jefe de gabinete el que estaba invitado o el subsecretario? No, el subsecretario. Ah, ya, me dice. Bueno, yo se acuesto. El jefe de gabinete, que lamentablemente no va a asistir. Estamos al reactivo. Estamos al reactivo. Por favor, no te demérito. Estamos al reactivo. Habiendo hecho la colección tan atinada que propone el colega Rocaful, ¿les parece a ustedes si aceptamos que el señor director de Vialidad y el señor director subrogante de las portuarias supongan sobre las materias de interés que tenían los colegas de la región de Aysén? ¿No hay acuerdo? Pero antes... Entonces no lo voy a hacer en chat, estoy preguntándose... Sí. Yo antes le voy a hacer una consulta, Presidente, que tiene que ver con el proyecto ley que se envió del Estatuto Antártico. ¿Cuál va a ser su curso? ¿Qué se va a hacer? No, no, siguen discutiendo. Pero lo que pasa es que estamos en la lectura de la cuenta recién. Después veremos puntos varios. Y como en la cuenta, yo siento que no basta que el Ejecutivo nos diga que va a venir alguien, sino que nosotros tenemos que aceptar que vamos a cambiar al invitado. Por eso hago la pregunta previa respecto si eso está correcto o no. ¿Les parece que...? Yo siento que es más importante conocer el problema y la respuesta que quien lo diga. Si les parece, lo haríamos pasar. ¿Sí? Ya. Perfecto, Gabriel. ¿Sí? Vamos a partir con el tema de Icenam. Y igual cosa ocurriría entonces con... no vamos a poder deber el tema de su pesca porque la verdad que no mandó a nadie en su reemplazo. En puntos varios. Reitero, presidente, el poder fijar un itinerario respecto al proyecto de ley que se nos envió. ¿Qué no lo hemos visto? Está puesto en todas las sesiones en la tabla. No pudimos... Entiendo que... No sé si están los invitados para ver que vinieron. Están. Después de recibir las consultas que... Y tener resueltas esas consultas, seguiremos avanzando. ¿Alguna otra consulta? ¿Tienes puntos varios? ¿Habría acuerdo para el miércoles 23 entonces para la gente de Lago Verde? ¿Ah? No. No. Es la siguiente. 26, ¿no? La distrital es la siguiente. ¿Sí? No. Entiéndase que, por lo tanto, cuando lo recibamos en audiencia nos vamos a discutir esto de Antártico hasta que después que se salgan de la sesión. Presidente, una cosa de armonizar los horarios, ese día 23 tenemos sesión especial en la tarde por la interpelación del ministro del Interior. Yo sé que igual uno puede asistir, ¿no? El día o el 4, el 5. ¿Ven que hay algo de la fecha, no? No sé, por ahí. Están cambiando la fecha porque parece que hay un evento importante. Parece que los interpeladores están solicitando cambio de fecha, pero no lo sé, la verdad es que no tengo certeza. Él quiere venir a la interpelación ya con el proyecto ingresado. No, dicen que están cambiando porque juega Chile y aparece con Bolivia. Claro, y ahí se cruza con el partido de Chile. ¿Ok? ¿Qué hacemos? ¿23? Sí. Ya, de acuerdo. Les sugiero que podíamos destinar entonces los primeros 40 minutos como máximo a temas contingentes y los segundos 40 minutos, si es que hay temas contingentes, los dejamos a la exclusión del Estudio Antártico. De ahí para adelante, ¿le parece? Ya. No, a mí me señaló el presidente del CORE que él había contestado que le dieran otra fecha, no sé si se la dieron. Manejelo usted, es más fácil que administrativamente. Lo mismo que el señor que perdió, que tuvo el accidente, el Gino Casasa. Que no puede llegar a... Ya. ¿Qué pasa en la visita entonces? Bueno, ustedes ya conocen el mecanismo. apretan el botón del micrófono, se presentan y en el orden que ustedes hayan decidido exponerlo. No, el botón negro, ahí. Apretan el negro. Hola, buenas tardes. Yo soy Ariel Grandón, soy el jefe del Departamento de Planificación de la Dirección de Obras Postuarias del Ministerio de Obras Públicas. Bueno, asisto para informar un poco en qué va el proyecto de las nuevas obras para una nueva caleta de pescadores en Arica. Bueno, un poco contarles que la caleta de pescadores de Arica actualmente está ubicada dentro del recinto de la empresa portuaria. Por lo tanto, el Ministerio de Obras Públicas no ha podido hacer inversiones dentro de esa caleta para poder mejorarla. También el crecimiento de la actividad portuaria en Arica ha sido bastante grande, por lo que la caleta está restringida y no tiene posibilidades de crecimiento. En ese contexto, la Dirección de Obras Portuarias, que sí desarrolla un programa de inversión en caletas pesqueras, en coordinación con las mismas organizaciones de pescadores, está trabajando en el desarrollo de un proyecto de hacer una nueva caleta pesquera en otra ubicación fuera del recinto portuario. Entonces, este nuevo proyecto es una caleta pesquera nueva, donde tendrían sus propias obras de abrigo, tendría un varadero para embarcaciones artesanales y una serie de beneficios para los pescadores para proyectar la caleta desde el punto de vista productivo y turístico. La verdad es que lo vamos a hacer como un hito turístico también para la ciudad de Arica y sería administrada por los propios pescadores artesanales. La verdad que es un proyecto bien ambicioso, bien beneficioso para esta agrupación, que actualmente como pescadores artesanales no son tantos pescadores y no hay un recambio generacional. Entonces, no son muy favorables las condiciones de la pesca artesanale en Arica, así que no ha habido ese recambio generacional de los pescadores que tradicionalmente su hijo sigue siendo pescador. Acá se ha frenado eso, así que el proyecto de nosotros busca potenciar la actividad pesquera y un nuevo hito turístico con estacionamiento, con una serie de mejoras respecto a lo que tienen ahora. Ese proyecto ya se terminó en una etapa de factibilidad donde se eligió el mejor lugar y ahora vamos a iniciar un estudio de diseño de ingeniería de talles. El proyecto tiene una parte marítima que es un poco compleja que tiene que ver con la construcción de dos bolos de abrigo para generar una poza de agua abrigada. Ese proyecto, actualmente las bases de licitación del diseño se enviaron a Contraloría y una vez que Contraloría nos dé su visto bueno, vamos a licitar este diseño. Este estudio demoraría aproximadamente unos 400 días y posterior a eso postularíamos la etapa de ejecución. Estamos considerando una inversión bastante alta, así que es probable que haya que hacerla por etapa, que sería, claro, a partir del 2019 en adelante. Eso es lo que puedo informar. Bien. El colega Rocafú me imagino que tiene una serie de inquietudes. Harta de inquietudes y harto que decir. Recordemos que el logro que tenemos hasta hoy día es la factibilidad de la ubicación. Nada más que eso. O sea, 2003, 2017, 14 años para ver dónde se puede ubicar la caleta. Yo quiero hacer mención una cosa. Siempre tenemos proyectos que han visionado justamente ser más allá de una caleta, un terminal pesquero donde puede existir un centro de transferencia, pero aparte de eso también puede ser un lugar turístico a través del tema gastronómico. Pero me llama la atención cuando dice la actividad pesquera no es tanto en Arica. Yo soy de Arica y me ha tocado este tema bastante. La pesca artesanal en Arica muere justamente por el Tratado de 1904, dado que se tienen que concesionar los puertos para que haya un mejor funcionamiento al servicio de Bolivia, porque el puerto de Arica es un puerto que tiene el 85% de carga, que trabaja con la carga de Bolivia, casi de la totalidad. Se da, se concesiona el puerto y de todas las ciudades donde se concesionan los puertos, ¿cierto? Se asume el compromiso de que ese terminal portuario va a albergar las caletas pesqueras hasta que no se determine un lugar donde pueda desarrollar normalmente esta actividad. Sin embargo, lo que ha sucedido en Arica es una asfixia, un ahogamiento, un ahogamiento a la cadeta pesquera, de tal manera que ha dificultado desarrollar esta actividad, una actividad que culturalmente es histórica en Arica, y obviamente que ha desmotivado a la gente a practicar la pesca porque no existen las posibilidades, porque no existen las comodidades, porque no existe nada. O sea, y la han ido encerrando a tal manera que yo el otro día consultaba si es la seremia de transporte o es la municipalidad quien tiene que hablar por los accesos. Hoy día no hay acceso a la cadeta. El acceso es que hay una cosa que le complican y cuando tienen que pasar los camiones de un lado a otro lado, dentro del puerto, se para todo. Es incómodo para la gente ir a la cadeta. No está con las condiciones sanitarias que corresponde, el tema de seguridad, es decir, una serie de problemas. Entonces, yo no quiero responsabilizar a las personas, pero yo creo que acá hay una tremenda responsabilidad corporativa de obras públicas respecto a este tema, no haberlo hecho en tiempos normales. Porque yo quiero recordar una cosa. Esto se hace en 2004, 2005, se entrega el estudio de factibilidad de localización de cadeta pesquera, así se llamaba. 72 millones de pesos costaba el estudio en ese entonces. Y ese estudio al final se paga a la mitad y la otra mitad no se paga, porque es un estudio fraudulento. El estudio fraudulento, yo lo descubrí, yo era consejera regional, porque dentro del estudio, venía a ser dentro de este estudio, para efectividad, venía análisis plurbiométrico del río Calle-Calle. Así fue, o sea, así se pilló. Por lo tanto, esa oportunidad se paró el este. Y pasó el tiempo, luego se retomó el 2008, para ubicar, y luego, bueno, hubo una serie de errores. Entonces, hoy día, cuando hablamos de que esta actividad, la actividad de diseño tiene cuánto, 300 días, 400 días, estamos hablando de un año y medio, dos años. Dos años, porque uno saca la cuenta entre la etapa de licitación, adjudicación, toma razón de la contraloría, el mismo proyecto, el término del proyecto, la evaluación, participación ciudadana, y todo lo demás, estamos hablando de un año y medio, dos años. Es decir, decirle a Arica a la gente, ¿sabe qué? El diseño no va a estar ni en el 2018, quizás a fin del 2019. Entonces, considero que, de verdad, que es una tremenda responsabilidad. Entonces, a cambio de esto, a cambio de esto, yo creo que la edición de obras portuarias no está impedida de poder invertir en el lugar que está viviendo. Y es más, todavía, de alguna manera, de alguna manera, la empresa portuaria tiene obligaciones de violar por el buen desempeño de este tema. Entonces, lo que yo pediría, frente a todo este preámbulo que he hecho, yo lo que pediría, señor presidente, por supuesto, eso es suyo, tiene que ver, justamente, cómo mejoramos las condiciones de los pescadores, porque estamos hablando de dos años más, no sé, porque la construcción de este terminal pesquero, ¿dos años más? ¿Tres años más? Estamos hablando de cinco años. Entonces, en cinco años más, no va a haber pescado en Arica. No va a haber pescador. O sea, nosotros hoy día comemos la reineta del sur, digamos, y todo el pescado es congelado, o sea, porque Arica en este momento no puede por todas estas condiciones. Entonces, yo creo que le agradecería eso, si se pudiera, se pudiera, de alguna manera, velar por un plan, digamos, contingente, por lo que está hoy día, y que de alguna manera, porque hay otra cosa, presidente, fíjese que para poder desahogar un poco el puerto y no seguir atosicando la caleta, se han destinado importantes recursos, porque EPA es empresa del Estado, no es empresa de afuera, se han destinado importantes recursos para hacer puertos secos o antepuertos. Entonces, yo creo que ahí podríamos todavía deschar carga y concentrar más carga que es lo que se está concentrando ahí, y que obviamente está... Porque hay otra cosa, allá se movilizan también metales, y los metales también es un tema contaminante, y ya tenemos un problema con los sindicatos, tenemos siete sindicatos, entonces, hay un problema que se está... ¿Sabe cuál es el problema? Que se está complicando más, también mucho más, que tiene que ver con la convivencia, que son siete sindicatos de pescadores artesanales, que tienen que convivir en... Tres veces esta sala, es el lugar. Tres veces esta sala es el lugar, es la superficie donde tienen que convivir todos los pescadores. Entonces, tema complicado, yo le agradecería de verdad que si pudiera buscarse un plan de trabajo donde va a haber, cierto, de aquí hasta el 2022, 2023. Eso sí. Adelante, por favor. Bueno, primero que todo, cuento que tiene razón, respecto a los plazos de desarrollo del proyecto, han sido extenso, y también un poco aportar respecto a que la empresa portuaria de Arica es una empresa autónoma del Estado, depende del sistema de empresa pública. Entonces, yo creo que esa empresa pudiera hacer un mejoramiento de la calidad de pescadores con una inversión que es marginal para la empresa portuaria, de manera de que durante este tiempo los pescadores tengan una mejor situación laboral, higiénica y de seguridad, en la que se desarrolla su actividad pesquera. Yo creo que sería un esfuerzo no tan importante para la empresa portuaria poder mejorar la situación actual de los pescadores, mientras se desarrolla este otro proyecto, que es un proyecto definitivo, es un proyecto, claro, es grande el proyecto, es una obra cara, y que hay que desarrollarla con detalle, porque, claro, hay siete organizaciones pescadoras, nosotros estamos realizando actividades participativas con ellos para ponernos de acuerdo, y el proyecto del Ministerio de Obras Públicas es como un proyecto que de forma definitiva soluciona el tema de la actividad pesquera de Arica, sin embargo, es un proyecto de mayor desarrollo. Entonces, yo creo que lo que podríamos pedirle a la empresa portuaria es que haga un apoyo de corto plazo a los pescadores, mientras se desarrolle esta otra solución, que es una solución ya mayor, de alta magnitud, porque estamos hablando de más de 15.000 millones de pesos de inversión. ¿El...? ¿Sí? ¿Lo que pasa es que quiero... ¿El...? ¿Van a pedir la concesión... ¿Está pedida la concesión marítima en el nuevo lugar? ¿La dirección? ¿Van a hacerlo con la...? No, no se importa, voy a hacerlo, porque está pedida la concesión marítima, lo van a hacer en el marco de la nueva ley, o ya tramitaron desde antes, me refiero a la ley de Caleta, y cuando usted dice habría que pedir, ¿quién va a pedirlo? A la empresa portuaria, porque lo que licitaron en el puerto son ustedes. Entonces, si usted las va a hacer como sector, digamos, el Estado, el Estado licitó ese puerto con ciertas condiciones, si en esas condiciones le pusieron o no, como requisito, por ejemplo, en obras de mejoramiento por una caleta de pescadores, porque si no están, tiene que ser de gracia. Sí, claro, lo que la empresa portuaria es bastante independiente a lo que decida el Ministerio de Obras Públicas. Depende más bien del sistema de empresas públicas, del Ministerio de Economía, y junto también con algunas políticas de transporte del Ministerio de Transporte. En ese contexto, yo creo que voy a, o sea, nosotros, otra vez, vamos a comunicar con el SEP para solicitar que haya una mayor, una mejor convivencia con los pescadores de sanar por parte de la empresa portuaria. Respecto a la ley de caleta, la Dirección de Obras Públicas va a construir lo que primero solicitamos en una destinación marítima que se destina al nombre del Ministerio de Obras Públicas, un sector de playa, fondo de mar para la construcción de este tipo de obras que da nombre de la Dirección de Obras Públicas y una vez terminadas las obras, se coordina con los pescadores organizados para que ellos pidan una concesión marítima o si lo prefieren ellos mismos pueden aplicar, pueden utilizar el nuevo mecanismo que incorpora la nueva ley de caleta que podría ser una destinación a nombre del Servicio Nacional de Pesca y el Sena Pesca se le entrega posteriormente para su administración. O sea, no está pedida todavía a nombre de ustedes. Nosotros estamos, nosotros tuvimos reunión con el Capitán de Puerto y estamos ingresando la carpeta con los antecedentes que solicitan el terreno. Eso es algo habitual en los proyectos de la Dirección de Obras Públicas. A ver, hay varias cosas porque la concesión marítima es otro tema y... Pero bueno, ojalá que sean las facilidades. Sin embargo, me llama la atención que hay dos cosas. Una, respecto a la localización que pudo haber... No sé si habrán evaluado la localización donde están los astilleros que terminan la concesión marítima en 2021. Estuvimos en la Casa Soldado, pero un poco más al norte, pero decíamos ahí el lugar ideal y el acceso también. Pero bueno, un tema que ya no... Ya fue ya. ¿La ubicación está de acuerdo con los pescadores? O sea, ¿se ya lo hubo con ellos? Más o menos. ¿Tuvimos varias actividades de participación? Pero no está lejos, son tres kilómetros y medio, o sea, no es tema. O sea, y todo lo contrario, porque hoy día también se está trabajando en un desarrollo del morro de costero como 19,8 más allá, 18,8 más allá, por lo tanto, desde la Cuella de Sotas sí que eso no debería haber problema. Sin embargo, ¿sabe qué? Lo que usted ha propuesto es que algo se ha tratado. Entonces, acá parece que hay diálogos de sordos. Porque al final, EPA es del Estado, Ministerio de Edad Pública del Estado, EFE del Estado, y la verdad es que cada uno defiende sus intereses corporativos y no hay diálogo y no hay diálogo ni conversación en un fin común. Y no quiero extenderme respecto al tema de EFE, que hay otro problema ahí grande. Sin embargo, hoy día la empresa portuaria dice, no, que con esto que hay no trabajamos, no nos interesa, le decimos, le reclamo acá, le reclamo allá. Pero yo creo que uno tiene que ubicarse en el contexto donde se desarrollan las cosas. Y obviamente que las visiones son diferentes. Y por supuesto que la empresa portuaria de Erika, que es una tremenda empresa, para vigilar y terminar portuaria que es TPA que es otra empresa. Yo de verdad esa dualidad todavía no la entiendo. Pero bueno, esta cuestión es así. Autoconraping, chef, fenomeno. El tema es que al final ellos ven por su interés que hoy día nos acordamos a los pescadores cuando salen a la calle a quemar neumáticos. Ahí existen los pescadores, pero hoy día no existen los pescadores. Ahí es donde nos comenzamos a organizar y a ver qué podemos resolver y ahí se le dan calmantes, se le dan aspirinas. Lo que nosotros necesitamos hoy día, de verdad, y yo no he visto la voluntad en la EPA, yo esto lo he conversado varias veces con gente de la EPA, con parte del directorio, pero hoy día el trato que se le da a los pescadores es un trato indigno. Hoy día la empresa portuaria se jacta de ser un porto verde, de cumplir con todas las normas internacionales, está considerado creo que como uno de los mejores puertos de América, sin embargo en el trato que tiene con la gente de la Galeta, de verdad es indigna. Entonces, yo en este sentido lo quiero insistir. ¿Cómo se puede hacer, presidente? ¿Cómo se puede llegar a un diálogo? ¿Cómo podemos dialogar? Porque esto, lo que hemos conversado, creo que en 2014 o 2015 también lo tratamos de estar en esta comisión y no ha habido cero avance. Entonces, ¿cómo somos capaces hoy día de poder provocar ese diálogo? Yo sé, la elección de obras portuarias no es misión de ello, dialogar y obligar a la empresa portuaria bajo ningún punto de vista, pero ¿quién debe hacer entonces la autoridad que pueda lograr ese diálogo, esa conversación y decirle? Porque hoy día no son los que podríamos hacer, incluso se puede hasta poner un recurso contra el puerto de Arica, contra la empresa de Puerto de Arica por el no cumplimiento del convenio que existe. O sea, hay un acuerdo tácito que dice ahí que serán ellos los que procurarán, ¿cierto? Dar el espacio y todo lo demás. Eso, presidente. Muchas gracias. ¿Colega Sandoval? ¿Algo que acotar? Sí, bueno, efectivamente hay un conflicto grande entre la empresa portuaria y la organización de pescadores. Hay acusaciones mutas, la verdad que no hay, no existe un buen diálogo, no existe diálogo y hay una mala convivencia entre ellos. En ese sentido, yo creo que la única forma de que se produzca el diálogo es que altos directivos del CEP puedan coordinar el diálogo entre los pescadores y la empresa portuaria. Perfecto. ¿Quiere alguna cosa? No, no, o sea, lo que pasa es que el CEP también lo hemos conversado, pero no... ¿Le invitamos? Vamos a insistir nuevamente... ¿Le parece a los colegas que invitemos a la directora de las empresas públicas y que venga y le planteemos esto? Bueno, podríamos empezar si es propósito. ¿Le parece? Muy bien. ¿No hay acuerdo? Hay acuerdo. Bien, muchas gracias. Distinguísimo. Viabilidad presente. Muchas gracias, señor presidente, diputado. Primero las excusas del ministro que nos pudo estar presente acá. ¿Quiere que se nos hace? No, no, está bien, si tiene que irse, vaya a ser, sí, sí, sí. Yo traigo una presentación. Déjala, no, si no me molesta. Ah, hay que aclarar. Ya, ok. No, tengo, tengo, sí. Los temas que se me solicitó presentar son los planes y programas que tengan por objeto resolver problemas de conectividad a la zona austral, el avance de la ruta 7, las acciones que tiene la dirección de habilidad 2017-2018 en la zona austral y la situación de interrupción del tránsito de la ruta 7 por el colapso del puente Ventisquero. Lo primero que voy a señalar respecto a la ruta 7 y la forma en que se me ocurrió presentarlo es tomando tres cortes temporales. Un primer corte temporal el año 2000, luego el 2018 y algo el 2022. Esto no tiene ninguna relación con periodo político, Y, y es avance desde Puerto Montt que es donde se inicia la ruta 7 avanzando hacia el sur. La forma en que está organizado es que la primera línea el color gris es ripio y el rojo es pavimento. La primera línea se refiere a la primera parte que está acá. Entonces, entre Puerto Montt y la arena que son en total 45 y 44,8 kilómetros, en el año 2000 solo habían 5,3 kilómetros pavimentados, que era un poquito más allá de Peyuco. En el año 2018 ya está todo pavimentado, la verdad es que está pavimentado en algún periodo intermedio y esto sigue completamente pavimentado. Luego está el transbordo de rampa a la arena a Caleta Puelche y entre Caleta Puelche y Orno Piren, en el año 2000 los 54,3 kilómetros eran de ripio, en el año 2018 hay 43,6, nos faltan 10,7, ahora en septiembre está el llamado a licitación para completarlo, por lo tanto, el año 2022 va a estar completamente pavimentado. Entre Orno Piren y Pichanco más Leptepú Fior de Largo aquí yo no incluí los estudios que están desarrollándose entre Pichanco y Caleta Gonzalo que son tres estudios en los sectores de Pumalín, Buenay. Por lo tanto, los kilómetros que aparecen ahí son los referidos de Orno Piren hasta Pichanco y Leptepú a Fior de Largo que son 43,5 que estaban en el año 2000 en ripio o el año 2018 esperamos tener los 9 kilómetros listos que se refieren a los de acá, perdón, a los de acá Orno Piren hasta el Puente Blanco y en el año 2022 esperamos tener eso completamente pavimentado al igual que Leptepú Fior de Largo. Luego, entre Caleta Gonzalo y Chaitén que son 55,7 eran todos de ripio en el año 2018 tenemos 21,2 pavimentados y en el año 2022 esperamos estar completamente pavimentados puesto que esto es 34,5 tiene un estudio terminado y está ingresando al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y desde Chaitén al límite regional que son 112 kilómetros están completamente la verdad que faltan 300 metros que son un problema contractual que tenemos por deslizamientos y que ahí está la discusión técnica con el contratista de la forma en que se contiene el cerro que son 400 metros hacia arriba o sea, es un corte que podría dejar 400 metros inestables o medianamente estables y por lo tanto hay que contenerlos pero son 300 metros que el ojo vieja acá porque son 112 kilómetros y esos 112 kilómetros ya están pavimentados y el año 2022 también. Continuando hacia el sur estamos del límite regional a Coyhaique ya pasamos a la región de Aysén son 310 kilómetros que esa era el resumen del año 2000 el resumen del 2018 el resumen del 2022 ¿ya? 110 kilómetros entre el límite regional y la junta es el primero el que está ahí que son 36,5 kilómetros están ya al año 2018 esto es pensando a fines del 2018 van a estar totalmente pavimentados hoy día está en pavimentación un tramo de 20 y algo kilómetros luego entre la junta y Puyuhapi que son 42 kilómetros hoy día tenemos 28 pavimentados nos faltan 14 que son los el lago resopatrón también por ingreso al sistema de evolución de impacto ambiental y por lo tanto en cuatro años van a estar todos pavimentados entre Puyuhapi y el cruz a Cisne son 61 kilómetros tenemos 29,6 31,9 faltan aquí es donde está el problema del puente de Ventisquero que vamos a ver después y el año 2022 esperamos estar completamente pavimentado es bastante dificultoso particularmente lo que se refiere al paso al Keulat y desde Bifurcación Cisne hasta Coyhaique pero esto es pensado por Viviana o sea lo que se usa hoy día acá la ruta 7 formal va por Villa Ortega esto estaba completamente pavimentado desde hace un tiempo atrás en el año 2000 más o menos era un 50% este gran avance fue producto de un convenio de programación gobierno regional con vialidad muy exitosa en su tiempo y la parte sur de la ruta 7 de Coyhaique al sur de Coyhaique el primer tramo que está puesto ahí que son los ciento cincuenta y tantos kilómetros es desde Coyhaique hasta Puente Las Ovejas desde Coyhaique hasta Cerro Castillo son 95 kilómetros que están pavimentados desde antes del 2000 estos 62,5 kilómetros estuvieron mucho tiempo a la espera y hoy día lo que tenemos avanzado y el próximo año empieza la pavimentación de 14 kilómetros de Cerro Castillo hasta Laguna Verde y de Laguna Verde al Cantarilla y Cascada está en obras básicas que se requieren previo a la pavimentación pero no van a estar para el año 2000 perdón, bueno si van a estar para el año 2022 no van a estar para el año 2018 de Puente Las Ovejas el siguiente tramo es hasta Río Tranquilo y ahí lo que estamos haciendo son estudios de ingeniería de Río Tranquilo a Cruz de Murta y hay otro para acá abajo por lo tanto esos 60,5 kilómetros que todavía no están al menos 25 van a tener pavimento y de Río Tranquilo hasta Cochran que son 125 kilómetros van a haber 20 kilómetros que es la parte sur de Cochran hasta la Cuesta del Manzano un poquito más allá ahí esta parte esos 20 kilómetros ya tienen su estudio de ingeniería bastante avanzado por lo tanto el año 2022 van a estar pavimentados y desde Cochran al sur que son 125 kilómetros desde Cochran hasta Puerto Yungay que es el fin de la ruta 7 más o menos formal esos son los 125 kilómetros tenemos un estudio de ingeniería ya avanzado que es de Cochran hasta el lado Juncal son 15 kilómetros que deben estar listos el año 2022 y de aquí vamos a tener estudios de ingeniería desarrollándose o desarrollados y además un estudio de prefactibilidad que es de Puerto Yungay a Río Bravo para seguir hacia el sur y comenzar el Chile por Chile una prefactibilidad que ya empieza el próximo año porque el día que hay ahí es un transbordo marítimo por el Fiordo Mitchell además aquí hay unas cosas que están cuatro puentes chicos que está tipo Mecano que está construyendo el CMT y el puente Pascua que está por ahí eso es en cuanto a la ruta 7 y los avances que se me ocurrió en el año 2000 como un cambio de ciclo podía ser un punto y desde ahí contar lo que tenemos en el 2018 y luego lo que vamos a tener en el 2022 en términos de lo que estamos haciendo y vamos a hacer el próximo año en Palena Aysén y Magallanes el conjunto de iniciativas en cualquier etapa de su ciclo de vida lo que está mostrado ahí una prefactibilidad que termina este año que es Pueblo Ornopirén Pueblo Ornopirén en rigor lo que permitiría es evitar el transbordo de la arena a Puelche puesto que esto Ornopirén Puelo y después llegamos a Ensenada Puerto Varas o Ensenada Puerto Octay y sería 100% terrestres aparte desde el punto de vista de la ruta 7 aquí está el otro que es el Fiordo Largo Caleta Gonzalo el diseño termina en el 2017 y en el 2018 nosotros empezaríamos ya a llamar parte de la obra y esto es lo denominado sector Pumalín Puentes Mayores en la región de Los Lagos tiene una componente en Palena ahí está el Fiordo Largo Caleta Gonzalo Puente Puñón Puente Cisne es la obra esto es parte del sector entre Puelche y Ornopirén está en ejecución el diseño de Ornopirén a Pichanco que también para tener el 2022 completamente terminado Puente Bonito Santa Bárbara esto es entre Caleta Gonzalo y Chaitén Pichanco Huynay este también es otro de los tres tramos de los tres grandes estudios que sigue Puente Cisne en Pichicolo esto es parte de la componente que hoy día vamos avanzando en ruta para que el track marítimo de Ornopirén a Leptepú sea cada vez menor Bodudagua Leptepú este también es lo que está haciendo el CMT a continuación y el lago Espolón esto es el que Futa Leufo también está en ejecución y estas son algunas nuevas agregadas del 2018 Pichanco expropiaciones que necesitamos hacer en la ruta 7 el inicio de la obra Fiordolargo Pichaleta Gonzalo cuyo estudio está terminando ahí este es el último que falta de Ornopirén Pichanco de Puente Cholgua Pichanco la última parte y el Puente Palena una prefactibilidad esta es parte de la provincia perdón la comuna de Palena en Aysén está ese conjunto de iniciativas en cualquiera de las fases vamos a hacer más rápido pavimentación por Tocín el término estos que están terminando Puyuhuapi la Junta Villa Ortega lo que les comentaba lo que es la ruta 7 en el otro sector en lo que es ruta 7 no el acceso pavimentado que haya Coyhaique construcción del puente en Raúl Marín Balmaceda hoy día ese es un paso subial el término de la Junta Límite Regional la obra está en ejecución puentes en las transversales 1 y 5 en la región de Aysén este es el otro sector de Villa Ortega que llega hacia Coyhaique y el anterior es el que llega hacia la ruta 7 el sector del Keulat uno y otro del sector del Keulat este es un mejoramiento de la ruta 240 Coyhaique Puente del Moro hacia Aysén los dos dos puentes que hay en la ruta 7 que son de la década de los 80 el Palena y el Roselor también comienza la obra esta obra está en ejecución la ruta 7 en Coyhaique una obra que estamos licitando este año que es una reposición conservación mayor en las zonas de Coyhaique esto es la ruta 7 sur el sector más al sur de Cerro Castillo un mejoramiento del sector de la ruta de Coyhaique alto hacia el fronterizo una variante en Coyhaique ruta 7 sur de nuevo aparece la ruta 7 sur al sur de Coyhaique esto es nuevo ¿cuál? ¿la conservación que dice usted? sí eso es son conservaciones mayores sí es sobre la ruta actual exactamente otra aquí está en la pasarela de exploradores que está terminando este año a Laguna San Rafael esto es CMT de Coca Coca hacia la frontera ruta 7 de nuevo al sur de de Coca estos son los puentes que está haciendo el CMT yo les contaba al sur de Puerto Yungá el sur de Río Bravo en realidad son los puentes de nuevo aquí estamos al sur de la ruta 7 con otro diseño esta es la pre-factibilidad que comienza este año que va a permitir tener una conexión terrestre entre Puerto Yungá y Río Bravo camino tranquilo exploradores el diseño que ya no sea tipo senda aquí estamos en la obra que yo les comentaba de Coca hacia el norte los kilómetros que va a ser hasta la cuesta del Manzano y esto es en Chile Chico o también una obra que parte con las expropiaciones perdón sí ahí está trabajando en un proyecto de apertura en la parte norte en la zona de Palena la provincia de Palena y de Caleta Gonzalo ¿CMT? ¿sí? no, no CMT está trabajando en lo que es la zona donde no existe Ruta 7 que es entre Ornopirén y Caleta Gonzalo ellos están en la zona intermedia que es el Bodudahue sí ¿es un contrato? ¿hmm? ¿es un contrato que se hizo alrededor de un poquito menos de 6 kilómetros? del 12 sí, 6 kilómetros ¿está terminado? no, no, no porque entiendo que ha sufrido sí, sí porque el ministro nos dijo acá que el avance del CEMETE era a razón de 300 metros por mes sí la verdad es que si uno lo lleva a tiempo de ejecución y 6 kilómetros da no, no es culpa del CEMETE en este caso la dificultad técnica que tiene pero además hemos tenido dificultades de otras características es que los 3 kilómetros están al norte del río Bodudahue porque estos son 3 kilómetros al norte del río Bodudahue y 3 kilómetros al sur del río Bodudahue ahora se dice que es un proyecto ciego efectivamente ciego pero es la es la punta de lanza porque desde ahí después uno avanza hacia Winay y desde ahí avanza el CEMETE porque de lo contrario no tendríamos cómo llegar en forma más o menos terrestre a la continuación de la ruta 7 y los 3 kilómetros al norte del río Bodudahue que no son parque eran de la fundación de Douglas Tompkins y con ello nosotros llegamos a acuerdo por plan de manejo de horas civiles del estudio porque la verdad es que ahí el plan de manejo de horas civiles también hay que hacerlo durante el estudio porque uno tiene que cortar árboles aunque estemos haciendo recién obra o diseño y cuando ya teníamos todo arreglado con ellos firmado con ellos para ir a CONAF Pumalín le vende al ERCE 3000 que son otros dueños actualmente y al ERCE 3000 en un principio estuvo de acuerdo en aceptar lo mismo que Douglas Tompkins y por lo tanto el convenio continuaba pero por alguna razón que desconocemos ellos dijeron al momento de firmar dijeron no firmamos pasaron muchos meses en que no estaban de acuerdo y la verdad es que hoy día recién nosotros como Bilea le vamos a presentar una serie de alternativas de solución que son básicamente como entrar a sus 3 kilómetros si entrar por el norte con el CMT o como ellos nos proponen desde el sur y desde el sur es muy complicado y esto es técnico porque si entramos desde el sur nosotros necesitamos material porque la parte sur es terraplén y la parte norte es corta entonces nosotros decimos vamos por el corte los sacamos y los vamos cubriendo acá si nos ponen desde el sur no tenemos donde sacar material entonces tenemos que llegar con ellos a algunos acuerdos o desacuerdos y por último expropiar algunos trocitos de camino que necesitamos por eso digo la culpa no ha sido el CMT han sido problemas de otra índole y hoy día estamos en ese comillas impas que es conversar con el S3000 y decir estas son las condiciones pero eso está ubicado hoy en ese sector en que no hay Ruta 7 que ha costado mucho avanzar y que una de ellas está ahí en Palena apareció porque el próximo año nosotros partiríamos desde Caleta González el norte el Cepillán y Magallanes aquí está el conjunto de obras diseños y prefectividades que tenemos en Magallanes que están en ejecución terminan algunos este año y otros comienzan el próximo año entonces de ese color las primeras son las que terminan este año las del medio las que están este año continúan y las de abajo son algunas nuevas que tenemos el próximo año y por ejemplo está la que termina Castillo Frontera de hecho terminó se va a inaugurar pronto a fin de mes o algo así en agosto el puente penitente en Punta Arena la ruta 9 la construcción del camino de Bahía del Caguán a Estero Worsley esto también es CMT el cruce ruta 9 Lago Pinto es una prefectibilidad que está comenzando el año 2017 caminos interiores de Torres del Paine es un diseño y ejecución que continúa el año 2018 el mejoramiento del Cuega del Melodón la ruta I290 la construcción de la ruta I170 en el sector Cañadón Macho Lago Dixon Última Esperanza una obra que también llamamos el Cerro Castillo de Fulcación ruta I150 la ruta 9 Bahía del Caguán Estero Worsley etapa 2 del CMT comienza porque la otra terminaba arriba el puente Rubens y los accesos y un diseño que es Estero Worsley Fjordostain etapa 1 CMT esto aquí me voy a tener un segundito esto no tiene que ver esta es la parte sur de lo que buscamos en Chile por Chile nosotros como Vialidad estamos avanzando por los dos lados en Chile por Chile entendemos que son 700 kilómetros que es mucho más que Vialidad porque aquí incluye poblamiento intermedio y a muchos otros actores situación de situación base medioambiental participaciones ciudadanas otros puertos exactamente pero en la parte nuestra vamos avanzando por los dos extremos y en la parte sur nosotros estábamos avanzando con el CMT por Bahía Talcahuano que fue frente a Puerto Natale y seguir hasta Fjordostain 15 años atrás había la intención de ir desde Río Serrano pasar por el glaciar Tindal y llegar a Bellavista y Puerto Natale hace 15 años atrás no quería porque decía que por eso perdían pero entendieron finalmente que Puerto Natale tiene suficiente atracción es el centro de servicio que no importa que el camión haya por arriba porque igual la gente va a llegar a Puerto Natale entonces nosotros vamos a empezar a una prefectibilidad que es Serrano la pasada por el glaciar Tindal porque es muy bonito y ahí a Bellavista se va a unir con este y ahí vamos a continuar y de hecho aparece ahí el penúltimo en el lado allá dice construcción camino presentación Río Serrano Graciar Tindal Prefectoría Nueva 2018 estamos nosotros ya partiendo con lo que nos corresponde el Chile por Chile por lo menos en las dos puntas el paso fronterizo en Puerto Natale en Casas Viejas también vamos a partir el el nudo Frey en en Punta Arena que es un dispositivo desnivelado termina este año y por lo tanto ya próximo a hacer la obra la prefectibilidad del Tres Morros en Punta Arena también unos diseños de unos puentes allá en la región el el andino que está en ejecución la ruta costera en 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 Puerto Williams esto hasta la primera parte que es la parte urbana que es desde el cruce la aeródroma hasta la Villa Uquica también vamos a seguir el Puerto Navarino Cuesta Mejillones también por la ruta que está que es la costera norte de la isla Navarino una y sin San Sebastián termina los 45 kilómetros Vicuña y Indegaya que esto lo que tenemos es los dos extremos con el CMT por el norte avanzando y por el sur de Galetas de Mayo y al medio también un diseño para cruzar la cordillera Darwin Calafate Ruspin en Terra del Fuego el puente Chorrillo Vapor en Río Verde el puente Río Grande Accesos también ahí está el diseño que es de la cordillera Darwin el nudo Frey que aparece abajo comenzando porque arriba terminó el diseño termina este año el diseño el próximo año comenzamos con las expropiaciones y Eugenia Portotoro los primeros 10 kilómetros también comenzamos el próximo año que esto es continuar de Puerto Williams hasta Portotoro esos son un pequeño resumen por línea de todas las obras estudios y perfectividades que tenemos desde Palena hacia el sur y ahora les voy a contar la parte no tan entretenida tan interesante que es el problema que tuvimos con el puente Ventiquero lo primero es mostrarles lo que fue el puente Ventiquero era un puente de 45 metros un puente que tenía dos vigas dos vigas metálicas y una superestructura de hormigón esta es la sección sección típica del puente fue construido a principios de los 80 no se ve bien aquí pero ahí está Puyuguapi este es el canal Puyuguapi ahí va la ruta 7 costera aquí se mete adentro se mete y aquí vuelve a estar costera esto es el Ventiquero colgante según lo conocen es maravilloso y esto da origen al río Ventiquero y ahí estaba el puente estos son puentes veintitantos puentes construidos en la ruta 7 al principio de los 80 cuando la ruta 7 tenía característica más de sendero que de camino que conocemos ahora por lo tanto hace casi 40 años eran puentes modernísimos para dicha ruta dado donde estaban emplazados muchos de estos puentes esa viga de cuarenta y tantos tonadas no era posible llevarla por lo tanto fue llevada en tres tramos y soldada in situ la obra la obra que hoy día tenemos en esa zona es una obra de 11.600 millones la empresa Besalco empezó en septiembre de 2016 termina el próximo año y se llama así mejoramiento ruta 7 excepto las pulgas que hublat tramo las pulgas puente unión puente ventisquero fiordocubulat y es desde el kilómetro 400 al 415 el puente ventisquero está dentro del contrato de Besalco ese es el puente ventisquero antes de y no menor el 19 de abril se hizo una inspección visual del puente ventisquero en el marco de un estudio que tenemos en la dirección de habilidad que se llama diagnóstico de puentes del orden de mil de los 7 mil puentes van a ser objeto de un catástrofe de una revisión inspección visual y la proposición de un programa de mantenimiento el diagnóstico la revisión que se hizo de ese puente en abril indicaba que estos eran los problemas que tenía pintura de los elementos metálicos de la superestructura vigas de arrastinamiento y barandas metálicas peatonales eso tenía problemas la armadura estaba a la vista en pasillos peatonales humedad y filtración en la zona de los estribos y existencia de material en barbacanas del tablero que se alcanzan a apreciar por ahí desde el punto de vista visual no se apreciaba ningún problema el día 23 de julio más o menos a las 18 horas se produce el accidente vehicular en el kilómetro 408-49 Ventisquero debido al colapso de la loza y vigas del puente Ventisquero aquí ya se aprecia se aprecia caen los dos extremos y la parte central queda horizontal esto indica que la viga tenía dos soldaduras una viga porque en la década de los 80 no era posible llevar una viga de 45 metros para allá hasta el sur hacia acá hasta el norte este camión y ese camión lo que llevan es material a botadero ese material sale material inapropiado para efectos de la obra y van a botadero ese camión que viene de sur a norte trae camión trae material para el contrato ahora esto ocurría todos los días ya o sea no es que por solo estos tres camiones y desafortunadamente un vehículo menor que era un transfer estaba al medio este fue el problema que ocurrió hubo seis personas involucradas en el centro tres choferes de los camiones y tres ocupantes del furgón de los ocupantes del furgón uno resultó de leso y los otros dos con construcción de menores fueron atendidos a la poste de Puyuguapi de los choferes de camiones dos tuvieron lesiones leves el tercero lesiones más graves fue llevado a Puyuguapi para la población y luego trasladado al hospital de Coyhaique desde donde fue dado de alto y de nuevo aquí se aprecia claramente el primer corte el segundo corte y esto se vio la soldadura sí y aquí hay otra imagen 23 de junio medidas para reponer la conectividad respecto al tema de los daños estoy pensando en el furgón porque me han llamado persistentemente yo fui la parte de la desgracia con suerte que no tuvimos que lamentar ningún acontecimiento mayor en el accidente cosa que no nos pasó se acuerda con el derrumbe tiempo atrás que murieron jóvenes profesionales médicos que andaban trabajando en la zona en materia de seguro respecto a este tema que no hay ninguna instancia de resguardo de ninguna alternativa con respecto al vehículo menor estoy pensando yo porque esto es que este es un accidente como accidente de tránsito seguro que sí sí el transfer tiene algún seguro comprometido claro si el transfer legal debe tenerlo porque si no no puede operar no pero tiene seguro contra tercero pero tiene seguro de activo ese es el tema pero no hubo un choque no hubo un choque es el puente que no 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 hubo un choque no 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 es el puente que se dio lo que va a estar en investigación todo porque no porque claro porque estos son subcontratistas estos camiones claro y este y este camión con sobrepeso pero porque lo que pasa ahora no son imposibles pesarlos pero nosotros sacamos fotos para estimar el peso porque fotos para ver cuál es la carga después uno ve cuál es el volumen de esa carga el peso específico que tiene exactamente y y las sobrecargas son no menores pero aparte de eso también creo que hay un fatiga ya no 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 es lo más probable pero no no está porque el 19 de abril ese puente está se juntaron tres camiones con sobrecargas no no porque esos son los tres que lo terminan derribando pero la verdad es que eso era un paso constante sí pero eso está en investigación investigación independiente de nosotros hay una investigación nosotros también estamos haciendo investigación pero tiene que haber independiente y seguramente Besalco también está haciendo su investigación porque todos los días pasaba esto todos los días iba haciendo un poco de daño hasta que al final logró ceder en un momento dado usted antes de mostrar esa lámina cuando colapsa el puente usted mostró el estado del puente que tenía que ver con ahí que tenía que ver justamente y ahí se humedalla ¿no? alguna parte de humedad humedad y filtración en la zona de los estribos o sea por acá pero la viga lo que decían que le faltaba pintura pero la viga se veía sana el 19 de abril a la vista pero a la vista de expertos porque los que están haciendo eso son una empresa que está haciendo la... claro no había revisión con rayos que se hace no eso no un experto en xenomía o una visión exactamente o sea bajaron y lo vieron pero no lo tocaron sí ahora pero por qué no lo hicieron porque tienen que revisar mil puentes el sentido de ese estudio no era precisamente este puente está en condiciones con consecuencias que todos están haciendo un plan de vista exacto puede prender su micrófono por favor nos acaban de avisar que no nos escuchen presidente presidente no ya presidente no no una consulta respecto a la hoy día hay una normativa para la construcción de este puente ¿sí? sí y ya existe el máximo de tonelaje que podría pasar hasta cinco años más hasta cinco años bueno me imagino que un puesto un poquito el estudio licitación la publicación propuesta si hay empresa no hay empresa como pasa en la región lo que se propone un año siempre termina siendo un doble tiempo yo diría que existe el lugar ahora vamos a eso estimado director yo sé que usted quiere pasar lo más anónimo posible pero prende el micrófono aquí estaba las medidas para reponer la conectividad como el puente de Entisquiero está ahí y por lo tanto esto queda desconectado la medida la primera medida fue hacer un transbordo marítimo nosotros teníamos un transbordo que era de ahí ahí antes producto de que aquí había ocurrido el accidente con las dos personas que fallecieron tengo una una sola diapositiva respecto a eso por ese caso y entonces lo que había que hacer era colocar una rampa más bien rehabilitar una rampa que existía al sur del puente de Entisquiero que era la rampa islamona esta estaba operativa por el plan de desvío que teníamos acá después de ese hecho entonces lo que nosotros era dejar operativa la rampa islamona y por lo tanto ahí se producía el transbordo marítimo ahí está ahí está el trabajo que se hizo en eso y el entre el 25 y el 28 de julio quedó habilitada la rampa islamona también por supuesto que hubo que pedirle la autorización porque eso es privado y el día 29 de julio ya empezaron a operar los transbordos y ahí están pasando las personas es un viaje del orden de 8,3 millas náuticas y dura una hora y media eso viene a reemplazar el puente claro como el puente está ahí entonces hay los que vienen desde el norte por ejemplo vienen aquí los toma la barcaza los ven aquí y continúan ahí ahí está entonces el día 29 de julio se apaga el día 29 de julio entonces ya empezó a operar el transbordo marítimo y ahí está cómo funciona entre las 8 y las 19 horas el primer zarpe en las pulgas a las 8 el último zarpe de las pulgas a las 16 horas el último zarpe de sur al norte a las 17,30 tiene una hora 30 de duración y están sujetas a las condiciones climáticas que afortunadamente no han habido problemas y ahí están las 3 naves que hoy día están funcionando la Curaco de Vélez la Moraleda y Don Gabriel que tienen capacidad para 80, 90 y 50 toneladas esas son las 3 operando en están ahí en Rampalamba si hay un accidente de urgencia ¿no es cierto? si hay un accidente de urgencia de materia de salud cualquier cosa en la zona norte Puyuhapi la Junta tiene que ser traslado al hospital base que es Coyhaique y pasa después de las 7 de la tarde no la verdad después de las 7 de la tarde ¿el helicóptero? si es que después de las 7 de la tarde permiten que una zona complicada el punto de vista de climas de precipitaciones de mal tiempo es una limitación y a raíz de lo mismo director hace años que están las comunidades por ejemplo de la Gober de Tapera peleando por una conexión interior una persona que es de Tapera que es de la comuna de la Gober para ir a la capital de su comuna tiene que salir a Mengual Puyuhapi la Junta más de 300 kilómetros ¿no es cierto? y esta construcción de este camino de Tapera de la Gober de Tapera son 57 kilómetros más o menos hay un par de proyectos pero nunca se ha querido avanzar y eso da una salida de acceso alternativo a toda esa zona norte frente a este accidente hoy día y a los sin duda sin duda ¿no es cierto? numerosos derrumbes deslizamientos que vamos a tener en el futuro con la ruta 7 tal cual como está ustedes si lo han hecho ¿no es cierto? estamos hablando de pendiente ¿da? algunos pareciera ser que son más de 90 grados pareciera ser que se viene arriba la roca de uno entonces la ocurrencia esto va a ser un problema de muchos años más esa ruta es una ruta alternativa no sé si en qué momento se va a poder revalorizar porque se ha demorado mucho ese tema la goberna de la tapera es un estudio de perfectibilidad técnica o sea que entregaba un anteproyecto construible como para CMT y eso se terminó el año pasado como estudio por lo tanto después tiene que pasar a la siguiente fase que obra con CMT tenemos que ponernos de acuerdo con CMT para que entre dentro de sus planes porque el problema ante esto de hecho uno realmente activa otra alternativa y a mi opinión esa es una valiosísima alternativa porque la marítima una hora y media además de toda la demora del tiempo que significa llegar al norte tener una hora y media más de traslado de navegación y el tiempo que hay que esperar si es que uno llegó justo cuando el barquito salió entonces estamos hablando de que vaya para allá y que regrese para allá estamos hablando de imposible ya cruzar en el día entonces uno se piensa que esta alternativa y además con la ocurrencia insisto de los deslizamientos de hacer una tarea no lo vamos a resolver ¿no es cierto? porque es una zona propensa a estos hechos y uno que pasa regularmente uno ha pasado ahí ¿no es cierto? con piedra rodando por la ladera pero no lo vi tampoco en el plan de inversiones 2022 por eso me preocupa que que se piense lo que pasa que el de era solo ruta 7 ese 2000 2018 2022 en el caso de es muy interesante lo que dice porque entre paréntesis y ya vamos a llegar el mecano ya está funcionando el hay un concepto que es muy nuevo para efectos nuestros y que nosotros lo queremos llevar con desarrollo social que es la resiliencia de la red o sea una red que no solo cada tramo se rentabilice por el uso de los vehículos que circulan sino que tenga dos conceptos que son novedosos que es la robustez y la redundancia y eso arma la resiliencia aquí sería redundancia desde el punto de vista porque los flujos no son muchos pero necesitamos que haya una alternativa cuando se corta efectivamente eso es novedoso está recién partiendo como concepto si me permite el director se lo deben a Magallanes con dos cortes en menos de siete meses la ruta al paine el camino nuevo que es como tú dices tú mires y realmente ves la curva da la sensación que la roca está encima de tu y un camino precioso pero sujeto de orumbres y tú no le puedes decir a los turn vendidos no se puede llegar al paine entonces está la ruta antigua y que ha permitido claro 70 kilómetros más pero llega así que es un concepto que me refiero ya aprovechando que usted director ni más ni menos el director nacional de Vialidad hay que aprovecharlo que este proyecto ¿no es cierto? se evaluara ahora con una visión alternativa director van a ocurrir muchos deslizamientos en esa ruta ¿no es cierto? porque además en la ladera hay mucho monte hay mucho bosque el cambio climático también ha tenido un efecto complementario porque hay muchas precipitaciones hay alta saturación de suelo por lo tanto creo que es la única alternativa por lo demás para esa zona norte de poder salir por una ruta más expedita y que no no quedaríamos sujetos a esta alternativa por favor valí ese tema porque el alcalde de la Gober que nos pidió audiencia para los próximos por otro tema ha sido uno de los que insistentemente han estado y además ellos hicieron una apertura de una faja de un camino que lo hicimos complicadísimo pero pero es factible yo creo que hay factibilidad completamente de acuerdo lo tomo para traerlo si está en la cartera muy lejano para traerlo lo más cercano posible sí, claro no, no exacto sí no vio en el 2017 2018 en Aysen efectivamente y el puente Mecano el 25 de junio julio perdón ahí dice junio 48 creo que tiene ahí vienen las partes empezó a armarse y perdón ahí dice julio es agosto se esperaba el término para el día 9 de agosto pero y ahí está son 48 metros capacidad de carga de 40 toneladas ancho útil de 3 metros así es direccional pueden pasar a un solo lado claro y ahí está ahora el puente que se cayó y allá viene el puente Mecano y está operativo ahí ese es el ah ya está sí ya está operativo ¿cuánto estuvo se pasó rápido sí, rápido fue el 23 y el 8 de agosto estaba ya operativo pero el 25 estaba 40 toneladas ¿ustedes tienen puente stock no lo que pasa para el pesaje necesitamos tener una cancha horizontal ciertas condiciones no basta con ir solo con un con un aparato para pesar ¿tienen stock Puente Mecano de realidad? sí los mecanos que se utilizaron son los mecanos que estaban destinados para otras construcciones en la región de Aysén también no, no, no son mecanos que están no, este mecano viajó viajó estos son mecanos que están disponibles para situaciones de emergencia como no hay nunca en Chile y aquí yo lo que quería agregar es los dos casos que han ocurrido un accidente con resultado de muerte también en Centro de Apulva en kilómetro 401 un poquito más al norte fue el 1 de mayo y lo que se observa ahí es la condición esto es la condición estable pero basta con que aquí haya unas lluvias que hay por lo tanto la saturación de esto hay muchas rocas que están ahí y aquí es donde ocurrió el accidente hoy día eso se encuentra en fase de investigación en tribunales en el MOP hubo dos personas fallecidas que fueron Patricio Vistoso y doña Loreto Albañez y el otro caso que también ocurrió fue el de 300 metros más al norte es la máquina que estaba por allá arriba y que cae al mar aquí hay 40 metros de profundidad claro es que lo que pasa es que después de todo eso aquí está más o menos explicado hubo protocolo de seguridad que implementó la empresa y que coincidían que habían observadores a ambos lados entonces esos eran los que se escuchan con un lenguaje típico de la empresa claro entonces y eso le gritaron para que entonces ya había gente que estaba alrededor ahora la verdad es que este caminito que se ve que es donde estaba arriba no es la máquina lo que iba tenía que llegar un poco más allá porque ahí estaba el corte del camino este era solo un camino de acceso para llegar al corte y ellos lo hicieron más chico porque era solo una vía de acceso para llegar a donde tenía que ubicarse para funcionar de nuevo suelo saturado pendientes elevadas mucho peso porque pesa la máquina sí es así el sector ya pues siguiente esta es una obra nueva director y realmente me da la impresión y en ese tramo en particular verdad que de muchas precipitaciones de mucha pendiente de mucho bosque o sea y además permanentemente están ocurriendo deslizamientos menores siempre hay corte en el camino porque hay una roca y tienen que ir a sacarla verdad es una cuestión tradicional de repente director hace falta un poquito más acuciosidad también en el trabajo de conservación de otras cosas y lo voy a mostrar por ejemplo lo tiene Náquez con la ruta 7 el paso de las llaves ya este muro también se construyó en la década del 80 85 86 tiene 30 años ya se construyó en una zona de altos niveles de deslizamiento que siempre están cayendo y el estado del muro grafica que tuvo pleno sentido la construcción porque son las rocas los que los tienen molidos y esto director en algún minuto el paso de las llaves que no tiene tiene otra condición pero también tiene fuertes pendientes aquí también va a pasar una desgracia yo le aseguro director que cuando tengamos un accidente porque esta es la ruta que ha hecho el chico a conexión hacia Guadal al interior cuando pasa un accidente no me cae la menor duda director que ya le va a salir corriendo a recuperar el muro pero la persona que ha fallecido a consecuencia de esa situación esto por qué pasa que obras de esta naturaleza que gráficamente manifiestan con absoluta claridad que hay un punto de deslizamiento y que son los rodados son los deslizamientos los que tienen hecho pebre el muro porque se mantienen tan visiblemente no es cierto que aquí el MOP no está haciendo no está haciendo la pega que tiene que hacer ¿ya? hace falta ponerle un poquito ahí director para que llame a la región si lo vamos a ver porque no nos puede ocurrir dos veces y eso era la presentación don David presidente respecto a la ruta 7 chamo norte tengo dos dos preguntas al margen del tema puntual ¿verdad? del tema del accidente del puente para que decir más dramático del deslizamiento yo creo que hay presidente me tengo unas preguntas con respecto a la zona la última vez tuve aquí al ministro de obras públicas y le hice la misma inquietud ¿cuándo? ¿ya? más o menos se estimaría en estos calendarios de actividad que en este Chile por Chile ¿verdad? va a ser posible que alguien de la región de Aysén se suba a la ruta ¿verdad? y lleguemos a Puerto Montt está la zona donde no hay hoy día absolutamente nada de trazado ni de camino ¿cómo está el tema del avance en esa dirección? ¿hay ya expropiaciones? porque había un financiamiento para avanzar en materia de expropiación en el tramo norte todas las dificultades que ha tenido el CMT en la antesala de lo que van a significar esos otros ¿cuántos? 80 kilómetros que faltan y llevamos el CMT está desde el año 2013 más o menos ¿ah? 13 2013 2013 ya llevamos 4 no 2013 5 años en 6,6 kilómetros ¿ya? y faltan 80 kilómetros más entonces uno dice ¿en qué minuto pudiéramos avanzar en esa dirección? y lo 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 segundo el tramo norte la carretera eso eso nos interesa de sobremanera de sobremanera verlo director ¿ya? si hay alguna información respecto de ese tramo en el tramo norte en la parte sur del tramo norte es decir desde Caleta Gonzalo hacia Pillán que se llama el lugar o Fior do Largo para efectos de donde está la rampa del del track marítimo corto el próximo año nosotros queremos empezar digo queremos porque la ley de presupuesto todavía está estudiándose está pero está en nuestra cartera de los proyectos que comienzan el año 2018 entre Caleta Gonzalo y el río Reñigüe ya comenzar los primeros kilómetros de esos 80 que faltan los 22 kilómetros que son desde Caleta Gonzalo hasta Pillán hasta Reñigüe es 10, 12 luego hay que hacer el puente y esto incluye un túnel a propósito de de en el año 2018 y más evitar tener los problemas que tiene la ruta 7 existente al sur y pensando que es una ruta de carácter nacional y que la condición de exploración que tenía la ruta 7 en Aysén hace 40 50 años ya no no existe es que el estándar que queremos de la ruta 7 en esos 80 son distintos y vamos a hacer tantos túneles como sea necesario y no corte de 100 200 300 metros para arriba como la piedra del gato esas cosas ya no eso puede resultar algo más caro sí puede ser más caro no sé si a estas alturas esos cortes o los túneles son así pero si bien en la dirección de debilidad el mundo de los túneles todavía está en ciernes en Chile metro y otro los mineros tienen desarrollos amplios por lo tanto como partida el 2018 nosotros echamos a andar ya desde el sur con la intención de tener un solo track marítimo de terminar el track marítimo corto que entre paréntesis es el que corta cuando hay navegación marítima porque está más abierto y por lo tanto es el que cuando cortan dicen no puede haber circulación marítima por efectos de vientos marea etcétera es el que se corta entonces es el que vamos a terminar va a funcionar solo el de arriba y el de arriba lo vamos a ir desde Ornopirena hasta Pichanco con el camino que estamos terminando tenemos que entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental cosa que el track marítimo se reduzca desde Pichanco hasta Leptepú y luego achicándolo donde está hoy día el CMT de poder avanzar hacia el norte y en Leptepú que también es otro túnel entre donde está el cuerpo militar del trabajo y la rampa de Leptepú no ya echamos a andar la si me dice cuando terminaremos como dijo Miguel Ángel cuando termine pero ya empezó el próximo año después sin fecha de hoy día al futuro 20 años al ritmo en que estamos hoy día más rápido no no 10 podrán ser 80 kilómetros ahí con restricciones presupuestarios eso sí lo último aprovechando que está el director la región de Aysén director lo que más tiene en materia de camino es una necesidad por todos lados estamos hablando recién de la columna vertebral que es la ruta 7 hay algunos transversales verdad con obras proyectadas también y hay un montón director de otras instancias no es cierto de valles de camino es muy difícil tratar de identificar rutas también porque tenemos tantas falencias que para qué meterse seguramente se pensará el sistema en cosas nuevas pero tenemos muchas situaciones que hace algún tiempo ha traído un plan de infraestructura rural que fue muy exitoso en el manejo de su desarrollo porque permitió hacer muchas obras a lo mejor básicas pero que para la gente marca la diferencia presidente de por ejemplo de evitar situaciones como esta pobladores del sector al norte de la junta mixta sur al lado del palena se está haciendo un trabajo hace poco la gente tira tronco en torno al río y le pone palito atravesado para que obviamente no se resbale ya estas son las pasas que tiene la gente en qué minuto podemos hacer estos planes como decimos nosotros de horas más bien vecinales de horas más bien locales pero que requieren intervención me da la impresión a mí de temas más acotados desde el punto de vista de vialidad es el palena norte ya tenemos muchos casos de rutas que necesitamos desde el punto de vista de los pobladores ver sus atenciones con una mirada distinta vialidad está muy mentalizado en la ruta cede está bien ya pero tenemos tenemos los pobladores cruzando en botes cruzando en estas condiciones de precariedad expuestos a riesgos para que le digo nada a largas rutas que tienen que hacer porque falta un camino miren los de Villohiguin andaban pidiéndole a los argentinos nosotros hicimos la ruta de Villohiguin a Puntada Maya está hecho el camino están construidos los puentes está hasta la misma frontera pero para conectarse a Villohiguin dejar de ser una isla la verdad dentro de la región de Aysén necesitan 13, 14 kilómetros que les construyan los argentinos para la ruta 40 es una vergüenza también que la comunidad de Villohiguin ¿no es cierto? fronteriza ahí estaba Laguna en el desierto ahí tenemos un problema todavía en el campo de hielo en el campo de hielo sur norte no la definición del no pero se llama campo de hielo sur campo de los norte para nosotros el que está en la Laguna de San Rafael tenemos este problema y sin embargo faltan esos kilómetros que vi que ahí está en la ruta ¿no es cierto? Yungay Yungay Bravo todavía son 22 kilómetros 24 kilómetros eso es lo lógico que debíamos estar haciendo nosotros para sacar esa comuna con todo el impacto la soberanía el tema que tiene con una historia hiper reciente lo único territorio que perdimos en el siglo XX fue en la comuna de O'Higgins en la laguna del desierto en ese lugar y no le tenemos camino entonces uno dice bueno ¿cómo el Estado cómo va reaccionando frente a temas de integración de soberanía? usted conoce O'Higgins ¿verdad? y al lado en Argentina Chartén en una localidad tan o más chica que O'Higgins hoy día Chartén tiene ¿no es cierto? porque una visión de Estado también distinta tiene camas para atender 5.000 turistas simultáneamente de alto estándar de alto nivel y nosotros ni siquiera le tenemos un camino a la gente de O'Higgins por eso creo que realmente nos falta un poco acelerar y no entendemos cómo del bravo están yendo salmón dice aquí no tenemos ni pobladores no tenemos gente no tenemos nada y nos estamos construyendo del bravo hacia Puerto Yungay como que hace falta una mirada más local en este análisis y abrir una línea complementaria de inversiones de cofinanciamiento gobierno regional ministerio de la pública para estos caminos más de ámbito de impacto más regional gracias presidente muy bien yo quiero agradecer a su director además a título personal maravillarme con el conocimiento suyo de los caminos lo comentábamos aquí entre nosotros que los tiene acá y eso es valiosísimo la experiencia en un funcionario público y lo segundo decir que comparto plenamente lo que dice el colega Sandoval y nos vamos a Magallanes tampoco existen los que vienen transversales no existen o sea todos esos proyectos que están ahí son gracias a la decisión de la presidenta cuando al igual que en Aysena al igual que en Arica crea el plan de zona extrema si nosotros no pasábamos ningún proyecto por el RS ninguno cuando se dice mire se acabó el tema del RS para esta zona nos permitan hacer obras como esta ahora el desafío es mantener este criterio de plan especial de zona extrema en nuestras regiones de ser capaz en la región de generar estas demandas y propuestas o sea los convenios de programación son la palanca para esto y si la región no se pone con energía planteando sus proyectos no los vamos a sacar nosotros cuando vino aquí la primera vez el ministro y nos dijo mire Chile por Chile yo lo quedé mirando conversamos fuera y le dije espero voy a hacer fe digamos y estuvimos hace tres meses le acabo de mostrar las fotos yo las que tomamos donde por lo menos pusimos letrero aquí iba a ser Chile por Chile desde Magallanes a Saicen en Campo de Hielo Sur hacia Campo de Hielo Norte entonces yo espero yo espero que ese empuje no lo pierda el ministerio tampoco obviamente vialidad y decirle que en lo que nosotros podamos como parlamentario cuente con nosotros si es que ustedes piden más plata nosotros las aprobaremos pero pídanla a veces nos pasa muchas veces de que dicen mire el tema del presupuestario pero aquí llegan cuando uno les pregunta faltan recursos o no si ya acordamos el monte entonces tampoco nosotros podemos ir más allá de los que servicios acuerdan con Hacienda adelante sí perdón el primer bloque primero pero de la misma manera como uno manifiesta de alguna manera su molestia respecto a el tema de la caleta pescador en Arica yo quiero de la misma manera como Juan Morano el reconocimiento del trabajo que se hizo en la carretera de un CCH en Arica fue espectacular el CCH no sé cómo lo lograron hacer era una parte donde los accidentes eran periódicos ahí grave accidentes de una tremenda magnitud y hoy día es un camino de verdad que da mucha seguridad siempre van a haber accidentes por las características de ese camino pero de verdad es un trabajo con ingeniería espectacular que se hizo así que incluso incluso ha habido comentarios positivos yo lo traje a la Comisión de Relaciones Exteriores de parte de los bolivianos que son los que usan mayormente el transporte lo que sí hoy día tenemos el problema de que Bolivia no respeta el máximo de tonelaje y eso obviamente que deteriora el pavimento pero hay una cosa director que ojalá se pudiera considerar en Arica y como debe ser también en otras regiones hay una combinación de caminos que tiene que ver en realidad y que están dentro de lo urbano nosotros tenemos por ejemplo lo que se llama esta circunvalación Capitanábalo que rodea bordea la ciudad y que hoy día es una alternativa que tiene mayor intensidad de uso que otros años cada día el parque de automotriz de Arica ha aumentado considerablemente por lo tanto pero esa cartera hoy día no tiene el estándar que debería tener una cartera de esas magnitudes entonces por ejemplo mala iluminación lo que tiene que ver con parece de hacer un poco más algunas partes de facilitar el camino hay una serie de cosas que deberían contemplar sé que hay algunas disposiciones o algunos arreglos que tienen que ir con la seguridad en un sector pero en general esa carrera que fue vista como una visión también hace bastantes años el 2000 el 99 el 2000 que fue construido debería tener una debería ser considerada digamos para el tema de seguridad específicamente es su director gracias señor director muchas gracias señor presidente aprovechando lo que señalaron no no es que aprovechando una cosa aquí yo más que como director quiero comentar esto como cuando fui subdirector de desarrollo y por la profesión y el desarrollo profesional que he tenido que más bien en el ámbito de la planificación muchos años con una fuerte componente económica cuando cuando me habla a mí de van egitir y yo esa parte incluso trabajando en consultoría realicé evaluación en el proyecto pero a propósito de la ONSA CH ¿por qué la ONSA CH tiene esa característica? porque dimos una discusión fuerte con el Ministerio de Desarrollo Social y logramos que el Ministerio de Desarrollo Social permitiera a modo de plan piloto seis pasos fronterizos que no tuvieran el análisis tradicional de beneficio costo sino que fueran con otra metodología en que nosotros definíamos un estándar a seis pasos fronterizos que son distintos estándares y depende de su característica de su magnitud de su importancia relativa entonces la 11CH era estándar A1 por eso que entre el 36 y el 60 que se terminó después de las Z y de 60 a 76 que es el siguiente contrato que mantiene la condición antigua ahí se nota claramente de 60 a 76 vamos a empezar ahora y esa ruta va a quedar completamente con esa condición y aquí voy al tema del plan de zonas extremas o el caso de Uquica en Williams Uquica no tenía el RS porque no tenía rentabilidad porque no andan suficientes vehículos porque los beneficios se miden al sistema de transporte y no había manera frente al dogma del Ministerio de Desarrollo Social de entrar porque nosotros nuestros proyectos los presentamos en el Ministerio de Desarrollo Social esta peleita que se dio con los pasos fronterizos con el CMT con las denominadas comunas pobres que desaparecieron después y ahora es la zona de rezago el plan de zonas extremas en realidad estamos terminando un estudio básico que se llama estudio de estándares que es tener los parámetros que permiten definir cuáles son los estándares de diseño de un camino por un lado y por otro lado cuáles son esos parámetros a un camino cuando va a un mejoramiento uno le dice este camino tiene ciertas condiciones productivas que une la capital provincial con la capital comunal cuántos vehículos circulan o sea también metemos la parte económica de alguna manera y eso le confiere un estándar este camino cuando va a mejoramiento es un camino de categoría 24 se va para acá uno y eso significa que cuando va a ser mejorado la categoría 24 tiene 7 metros de ancho velocidades mínimas de 40 seguridad vial de este tipo y qué indicador económico tiene el que corresponda porque el estándar está por sobre eso incluso privilegiando situaciones en zonas geográficas complicadas porque lo que yo decía es el mismo camino 500 vehículos acá 500 vehículos acá la misma longitud 16 kilómetros acá 16 kilómetros acá capital comunal a una localidad cualquiera ambos pero este está en la cordillera en la parte plana este se hace y este no se hace solo porque es más caro caricia lógica ahora entonces sí pero y la restricción presupuestaria pero para eso están los mecanismos de priorización y en los mecanismos de priorización metamos el van y metamos la tir como priorización no como si un proyecto tiene tir 6,1 y uno tiene que descorchar espumante porque asista al nacimiento de un proyecto si tiene tir 5,9 hay que vestirse de negro porque asista al funeral no puede ser claro entonces y esa es una incluso hay un elemento que son los elementos de seguridad vial que hay mi socio es Hernán de Sol mire que impreso porque con él con él con él trabajamos en conjunto una cosa en que los elementos de seguridad vial de un camino pasen a ser una obligación del Estado y no estén dentro de la evaluación ¿por qué? claro porque son inversión y no hay la metodología no considera esto como beneficios solo en algunos casos el tema de los accidentes no está intrínsecamente metido en las metodologías de evaluación social del proyecto por lo tanto son solo costos y resulta que esas salvan vidas ¿no? claro pero eso es una conversación pregunta ya ministro perdón director ¿sí? última pregunta no, no es que me parecía interesante la metodología que no yo no sabía que estaba manejando yo igual que tú presidente yo pensaba que esto obedecía que ahora con la ley de zona extrema podemos realizar ejecutar proyectos que antes estaban vetados la carretera 11H era una de esas ¿ya? sin embargo siendo que es parte de un tratado que nosotros tenemos que cumplir pero respecto a eso esta metodología eso es algo genuino del ministerio de la pública o nace en el ministerio de desarrollo social o fue porque invitamos al ministerio de desarrollo para hacer otra parte del estudio del ministerio social no 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 es que la haya validado y ahora pertenezca y aparezca dentro de la metodología de la solución social de proyectos incluye no no presidente director en el sector viviana hay una plaza de peaje que se construyó hace muchos años atrás y que se dejó me da la impresión a mí que era más para el trabajo de transporte de la minería pero se dejó de tener ese tema y los caminos empiezan a resentirse a veces habrá alguna idea en algún minuto dado de recuperar alguna instancia de control en ese sentido con el director regional porque también es un tema que nosotros desde acá lo manifestamos y él está preparando algo con el objeto de ver en la red con lo mejor en una de esas lo recobramos no tengo la respuesta de eso pero sí es parte de la de la inquietud bien habiéndose cumplido los queridos de la sesión esta se levanta muy bien